Si cada uno de nosotros donáramos dos o tres veces por año, a ningún argentino le faltaría sangre en ninguna parte del país, en ningún momento y en ningún lugar. No solamente sangre, sangre segura, que es lo importante. Y fundamentalmente, otro de los puntos que para nosotros fue realmente primordial, fue el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad, sociedad y gobierno. Ni el gobierno solo puede trabajar en esto solo, ni la sociedad civil puede trabajar solo en esto. Esta sociedad, esta simbiosis que logramos entre ambas partes, y este hecho lo demuestra porque estamos trabajando hoy juntos, el Club de Donantes y el ámbito sanitario oficial, estamos provocando un cambio estructural en la sociedad argentina. La sangre del Club de Sangre de Varela, que están haciendo ustedes de acá, está superando la necesidad que necesitamos en Varela, están llevándose para otros institutos de la Provincia de Buenos Aires. Así que esto también es alaga a la organización, al trabajo que están haciendo cada uno de ustedes. Quiero, para finalizar, agradecerle a la Provincia, a la Nación, a las personas de Mansur y Colia, y agradecerle también a un gran amigo, Ginés González García, que con él iniciamos un montón de ideas locas que tenían que ver con llegar antes, y que bueno, muchas de ellas como esta se están implementando. Esto es un trabajo de todo el año, en educación fundamentalmente, hay un grupo de más de 30 promotores que están trabajando a nivel comunitario para promover la donación de sangre, para colaborar con los servicios de salud, y en el caso del club de donantes, no solamente se acercan a donar sangre, sino también reciben información que no es solamente con aspectos de la donación de sangre. El año pasado, el 2011, se donaron 150.000 litros de sangre en la Provincia de Buenos Aires, de los cuales, históricamente, no se llegaba al 20% en cuanto a la donación voluntaria, y el año pasado hemos superado el 33%. Y queremos seguir en esta línea, acompañando a la nación, para lograr los objetivos y tener un banco seguro de sangre, y suficiente en cantidad y calidad, para todas aquellas personas que lo puedan necesitar. Nosotros el año pasado, el anteaño, nos propusimos una campaña por un millón de donantes. Entre el ámbito público y el privado, hemos superado el millón de donantes. Pero lo que vamos a ver es por la calidad, o sea, primero por la cantidad de donantes, ahora por la cantidad de voluntarios. Piense que en el año 2004 había un 3% de voluntarios. Hoy tenemos un 32%. Argentina ha crecido en ese sentido en apenas un 970%, que no es poca cosa. Entonces, bueno, ahí estamos por... Quisiéramos que el 100% de las donaciones fueran voluntarias. De esa forma, aseguraríamos realmente en todo sentido, sangre segura, valga la redundancia. Logramos ya en un año 1.500 donantes inscriptos. Eso no quiere decir que sean todavía donantes fidelizados. Tenemos que trabajar en eso, en que esos mismos donantes vengan por lo menos dos veces por año. Así que, bueno, un poco la idea de festejar hoy el primer año del club es en reconocimiento a toda esta gente que hace un año ya nos acompaña, no solamente en la donación de sangre, sino que también en la promoción de la donación. Gracias. 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 Gracias.